Cali será sede del séptimo congreso de acceso a servicios financieros y medios de pago organizado por Asobancaria. El séptimo congreso de acceso a servicios financieros y medios de pago organizado por Asobancaria durante los días 28 y 29 de abril en el Hotel Dan Carton de Cali tendrá como objetivo presentar al país un panorama integral de las tendencias en innovación financiera y medios de pago electrónico que facilitan el acceso a los productos y servicios financieros formales de personas y empresas de todos los sectores económicos. El congreso permitirá analizar el estado actual de las tecnologías de medios de pago que funcionan alrededor del mundo para que el sistema financiero colombiano adopte aquellas que le permitan ofrecer servicios financieros que respondan a las necesidades de los consumidores del siglo XXI. Asimismo, se presentarán las estrategias del sistema bancario para llevar los productos financieros a bajo costo con mayor seguridad y eficiencia a la base de la pirámide, permitiendo la inclusión de los pequeños comercios y los sectores económicos que aún desarrollan sus actividades por fuera del sistema financiero en el corto y mediano plazo. Como complemento, se desarrollarán sesiones específicas para analizar el estado actual de las fintech, o sea, las empresas de tecnología financiera y las oportunidades existentes para generar acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. También tendremos un panel de discusión sobre el reto, los retos del sistema financiero para garantizar el ingreso del sector rural al financiamiento. Este evento, nuestro congreso en Cali, será el lugar propicio para interactuar con conferencistas internacionales y nacionales expertos en innovación tecnológica, fintech, o sea, tecnología financiera, medios de pago digitales y el desarrollo de productos para la inclusión financiera, además de conocer las tendencias globales en materia de regulación de las fintech y un análisis de la reforma tributaria que el país necesita para lograr estos objetivos. Para Sobancaria es muy importante empezar a tener una presencia nacional en sus congresos. Hemos tenido congresos en las ciudades de Bogotá, de Cartagena, Medellín. Este congreso lo vamos a hacer en la ciudad de Cali, y allá hay una circunstancia muy especial, es una ciudad que tuvo un gran auge, el nacimiento de muchas fundaciones que luego se convirtieron en bancos que le apuntan al microcrédito y es la primera ciudad del país en el número de microcréditos por adulto. Entonces, pues para nosotros ha sido un gran reto la organización de este congreso, pero estamos muy satisfechos con el contenido, muy satisfechos con el número de asistentes, de patrocinadores que hemos logrado hasta el momento, y queremos hacerle una invitación muy formal a todos ustedes como representantes de los medios de comunicación para que nos acompañen la próxima semana en este evento.